Hoy van a aprender una carne guisada deliciosa de una manera muy casera. No voy a decir que colombiana porque va a tener ciertas variaciones, pero personalmente me encanta. Van a buscar una carne para guisar, en este caso yo escojo esta porque me fascina ese nervio que tiene en medio. Al momento de guisar eso queda, uff, para mí esa es la mejor parte. Voy a sazonarla con sal, pimienta, esto es muy clásico en la cocina casera colombiana y es salsa negra y mostaza. Listo, mezclamos un poquito porque esta carne ahora la vamos a saltear. Como yo la voy a hacer en olla a presión, voy a poner un poquito de aceite vegetal para darle un bonito color dorado. Esto se hace para que no sepa simplemente a carne guisada, sino para aumentar un poco más el sabor de la carne. Esta olla hay que aprovecharla y ahí mismo agregamos un poquito más de aceite y vamos a saltear la zanahoria hasta que esté suave. Cuando esté suave, entonces agregamos las verduras que son más suaves. El pimentón verde, el pimentón rojo, cebolla y ajo, si tienen cebollín también se los voy a poner. Yo no tenía, por eso no se los puse. Y esto es muy personal, a mí me gusta el sabor del jengibre, así que le puse un poquitico. Si es primera vez que lo van a probar, no pongan mucho. Y de último el tomate porque es lo que suelta más agua. Ahora sí le podemos poner sal, le ponemos pasta de tomate, esto nos va a dar un bonito color, y azúcar. Recuerde que junto con el tomate y la pasta de tomate usamos azúcar para nivelar la acidez. Agregamos un poco de agua para desglasar, esto nos va a dar mucho más sabor. Y estas verduras las voy a poner en un vaso junto con una batidora de mano y agregamos un poquito más de agua para poder mezclar todo. Casi me olvido el cilantro así que lo puse al final. Si no tienen batidora de mano, perfectamente pueden usar la licuadora. Regresamos a la olla de presión, ponemos la carne, nuestras verduras, ajustamos sal y llevamos a cocción. En la olla de presión, en este caso mi carne, que ya yo la conozco, son 10 minutos exactos. Y el tiempo empieza a correr cuando la olla de presión empieza a sonar así. Servimos, en este caso, sobre una hoja de plátano, que es algo muy clásico en la cocina casera colombiana. Y esta carne deliciosa yo la acompañé con ensalada de aguacate, arroz blanco. Esto es muy clásico en los almuerzos colombianos. Cuéntenme ustedes cómo preparan su carne guisada.